Con las lluvias de los últimos días, hemos visto como Corredores, Golfito, Osa presentaron problemas con inundaciones y deslizamientos. Pero en Pérez Celedón también hubo registro de afectaciones, como es el caso del distrito de Río Nuevo. Hace un año se nos han concentrado en Río Nuevo adentro, hemos tenido muchos problemas a la altura de lo que es la quebrada de Clementina, lo que es el paso Chucuyo, donde hemos tenido constante caída de lodo, prácticamente lodo, ni siquiera derrumbes de esos usuales que son fáciles de remover, sino un material bastante complicado de estar movilizando. Y bueno, eso ha implicado que prácticamente uno de nuestros equipos haya estado allá en ese sector. De igual manera en Zaragoza, que inclusive hasta recientemente tuvimos que hacer algunas detonaciones de dinamita para poder también ampliar un poco el camino y tratar de proteger un poco más lo que es ese sector. En la zona de Santa Duvige se registró un hundimiento, el cual se tiene que atender con mucho cuidado. Tenemos un hundimiento que en esos casos sí son bastante preocupantes, don Johan, porque sabemos que al menos los derrumbes y los bloqueos es solo remover material y es cuestión de estar enviando los equipos. En el caso de este hundimiento es en el sector de Santa Duvige, bajo oscuro, así se denomina este sector, que es la parte alta acá de Santa Duviges y en donde, bueno, estamos esperando también los criterios técnicos de cuál es la solución más adecuada. Es una zona que si bien es cierto no viven familias o no están familias ubicadas, sí es una zona productiva importante, una cantidad importante de producto, de café principalmente, que estamos en este momento y pues eso nos preocupa muchísimo de cómo vamos a también atender ese aspecto. Con todo este panorama la municipalidad tuvo que trasladar maquinaria de forma urgente para habilitar otros sectores que también fueron afectados por tanta agua que cayó en las últimas dos semanas. Tuvimos una movilización de equipos a la zona de San Jerónimo, en la parte alta, el camino que comunica Aguacatales, entre Aguacatales y Santa Rosa, que es la parte alta, o sea, del centro de San Jerónimo hacia arriba, en donde, bueno, ya al cierre de la tarde, dichosamente, ya pudimos darle nuevamente paso a los vecinos de ese sector de Aguacatales, también un sector que si bien es cierto no es muy poblado, pero sí es muy productivo en este momento, principalmente con el tema de café. En el Comité Local de Emergencias continúan atentos a la evolución de los fenómenos que pasan por nuestro país y que provocan lluvias. Por lo demás han sido eventos menores, algunos intentos de inundaciones, algunas casas que nos han sido reportadas con algunos daños en ese sentido, pero ante todo atentos, don Johan, yo creo que la afectación ha estado más de acá, de los compañeros de Osa y hacia abajo, lamentablemente, por nuestros compañeros acá del sur, pero también no ocultamos, don Johan, que estamos en el mes más complicado, ¿verdad?, que es octubre, principalmente cuando recibimos eventualmente las mayores afectaciones, como Cantón de Pérez Celedón, e inclusive durante el mes de noviembre, donde también tenemos que estar muy atentos a lo que es el cierre de temporada por parte de los organismos meteorológicos, tanto nacionales como internacionales. Hay que recordar que en caso de afectaciones por situaciones climatológicas, se tiene que comunicar con el 911 para el trámite correspondiente con la Comisión Nacional de Emergencias.